Bueno, la línea telefónica, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada al licenciado Hugo Varela Flores, dirigente de la CTM en Guanajuato, la Confederación de Trabajadores de México, porque hace tiempo que queríamos hablar con él de varios temas. Hugo, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de saludar a tu auditor y saludarte a ti. Y como siempre, a tus órdenes. Siempre invitado a venir aquí al estudio, Hugo. Ojalá pronto podamos verte por acá, porque hay muchos temas siempre con la representación de los trabajadores más importante en Guanajuato, ¿no? Ojalá, hay muchos temas que platicar. Te quiero preguntar esta vez, Hugo, sobre el tema de este lamentable suceso, la pérdida de la vida de un dirigente sindical en Guanajuato, el de los trabajadores de la radio y la televisión, en algo que suponemos es parte de esta ola de criminalidad y de violencia que viene afectando a Guanajuato y a León. ¿Qué sabes de la muerte de Antonio? Antonio Briceño. Mira, lamentablemente Juan Antonio Briceño era uno de nuestros líderes más importantes del estado de Guanajuato. Y esta situación nos alarma, no porque sea Juan Antonio Briceño y porque sea un líder, sino porque es uno más y yo creo que esto ya tiene que tener un punto final. No solamente se trata de la inseguridad que siente la sociedad en general por esa ola de crímenes, sino por las consecuencias que esto nos puede acarrear a todo el mundo. Guanajuato ha sido siempre un estado que se ha caracterizado de tener no solamente una paz social, sino también una paz laboral. Eso presumimos siempre, Hugo. Creo que además es lo que ha permitido que ocurran cosas como es este crecimiento industrial que vemos en los últimos años. Así es. Yo creo que esta situación recorre no solamente al estado de Guanajuato, sino al mundo entero. Y esto hace que Guanajuato tenga una pésima imagen, al igual que México, ante el mundo. Y eso provoca que mucha gente que piense instalarse en Guanajuato, pues simple y sencillamente busca otros lugares donde tenga mayor certeza, no solamente en sus bienes, sino en las personas que van a venir a trabajar. Por eso yo creo que los tres niveles de gobierno deben poner un alto y un hasta aquí a esta ola de violencia que, bueno, con lo de Juan Antonio Biceño llegó al colmo de los males, que se metan a su casa, que amagen a su familia, que la tengan ahí durante un buen rato y luego con una hazaña maten a Juan Antonio. Creo que esto no debe de seguir, no puede seguir y se tiene que poner un alto a esta situación porque el mensaje que estamos mandando al mundo entero es negativo, es muy malo y las consecuencias las vamos a sufrir todos porque se va a desalertar la inversión en Guanajuato. Hugo, ustedes como organización importante, con peso social específico, ¿han planteado ya ante algún tipo de autoridad esta preocupación a partir de que ocurrió esto o incluso antes? Mira, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho porque el gobernador está de vacaciones, perdón, el presidente municipal de vacaciones y el gobernador en una gira. Pero nosotros en la primera oportunidad que tengamos lo vamos a hacer saber de que no nos parece esta situación, que no estamos de acuerdo con que no se haga nada y sobre todo de que no se informe a la sociedad qué se está haciendo para acabar con este problema, que la incertidumbre siga su marcha y que la fama siga corriendo de que Guanajuato no es un lugar seguro. Esto no puede ser. Nosotros tenemos que mandar un mensaje que Guanajuato, como lo es, es un lugar donde la gente está dedicada a trabajar, que la gente es una gente que es muy productiva y que sobre todo debemos de acabar con esa situación de que Guanajuato sea un Estado exportador de mano de obra. Yo creo que debemos de generar el número de empleos suficientes para que haya la certeza de que en Guanajuato va a haber las oportunidades de trabajo para los jóvenes, tanto de ahorita como del futuro. Oye, Hugo, ayer el alcalde Héctor López Santillana interrumpió un poco sus vacaciones para hacer una llamada a una estación de radio y darles una entrevista. Y ahí él argumentaba que el hecho de que se haya firmado el compromiso en París de Michelin y el gobierno de Guanajuato en ocasión de esta gira de Miguel Márquez para ya establecerse en León y acordar fechas precisas. O sea, él le decía, él lo interpretó así y lo usaba un poco como argumento que no se está apreciando un Estado especial de inseguridad en Guanajuato, que Michelin seguramente hizo estudios muy precisos y que decidió venir a Guanajuato y que entonces las cosas no estaban tan graves, como que somos un poco alarmistas. Era lo que yo entendía de su argumentación. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que los números son fríos y el número de muertes que van en el Estado y el número de asaltos y de robos de vehículos que se han incrementado de una forma alarmante dicen exactamente lo contrario. Y yo creo que no es que lo diga el presidente municipal de León o el gobernador, sino los medios de comunicación pues hacen saber todo este tipo de circunstancias que trascienden las fronteras de Guanajuato y que de alguna manera, pues si el gobierno no hace algo para que esto se detenga, pues va a seguir ocurriendo y con las consecuencias que todo el mundo conocemos, que están sufriendo ya ahorita Estados como Chiapas, como Guerrero, como Michoacán, de la falta de inversión. Oye, Hugo, los agremiados con los que tú tratas cotidianamente de la CTM, los trabajadores que se tienen que mover por el Estado, trasladarse a los nuevos parques industriales, etcétera, ¿están sufriendo también los embates de la inseguridad? ¿Ustedes lo han detectado también? Mira, tenemos y lo hemos denunciado en muchas ocasiones, diferentes tipos de asaltos. Van desde los asaltos en los camiones del gas porque traen dinero, en los camiones de reparto de refrescos o de alguna cosa que manejan dinero, que sufren cada rato este tipo de circunstancias. Inclusive hemos tenido la pérdida de algunos compañeros que los han asaltado y los han matado. Hasta los compañeros que llegan a sus casas por la noche y que son sujetos del robo del celular, de la bicicleta, de su dinero, de su raya que acaban de cobrar, y que son situaciones en donde es muy difícil entrar a una colonia porque no existe la seguridad. Tenemos trabajadores que terminan algún turno y prefieren esperarse en la planta a que haya un poquito de más, que sea más de día, porque de noche no se atreven a llegar a sus casas. O sea, ¿se ha alterado la vida cotidiana como la conociamos de nuestras ciudades? ¿La tranquilidad hasta hace no mucho tiempo que veíamos en estos últimos meses o quizás años? Sí, la tranquilidad yo siento que se ha perdido y siento precisamente porque la gente no tiene la certeza de que teníamos anteriormente, de que podía transitar a cualquier hora del día sin tener ningún problema. Hoy la gente tiene que cuidarse ya después de ciertas horas o en ciertos lugares porque no hay la vigilancia como debería de tenerla, o por lo menos saben de que hay zonas en donde la policía simple y sencillamente hace un acto de presencia, pero no de ninguna manera de seguridad para la gente que vive en esas colonias. Oye, ¿la gente denuncia cuando sufre un asalto o lo consideran inútil? Perdón, no te escuché. ¿La gente está denunciando o todos estos delitos pasan a la famosa cifra negra de lo que no se denuncia, sobre todo por falta de confianza? La gente no denuncia en primer lugar porque ir a denunciar es perder su unidad de trabajo y le cuesta más dinero, y luego lo van a estar citando y va a resultar de que le va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque si llegaron a detener a los que lo asaltaron, lo más seguro es que lo vayan a asaltar pronto y entonces queda con un enemigo en casa que lo va a estar esperando para volverlo a asaltar. Sobre todo si es en su mismo barrio. Sobre todo cuando son en el mismo barrio o en el mismo lugar, porque el trabajador sabe que el transporte de la empresa va a llegar a X lugar y todos los días tiene que pasar el trabajador por esa zona. Inclusive algunos trabajadores han preferido cambiarse de casa y por eso tenemos el abandono de muchas casas de Infonavit, porque el trabajador siente inseguridad para dejar a su familia y la de él mismo al entrar y regresar, y tenemos unidades muy importantes en donde el número de casas abandonadas es muy, muy, muy superior y nadie se quiere ir a vivir ahí. Oye, Hugo, no vemos a la CTM participando en estos famosos consejos ciudadanos que se integran para hablar de seguridad, para llevar la voz de la sociedad. Hemos publicado reportajes, seguramente los has visto, sobre la falta de credibilidad en estos órganos. Sí, hemos pedido que nos inviten a participar, lamentablemente no hemos sido escuchados, pero nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, dando nuestros puntos de vista y platicando lo que le sucede a los trabajadores. Digo, nada más hace falta darse una vuelta a la coluna de Infonavit, Las Islas, para que platiquen por qué se van los trabajadores de ahí, de esa zona, y se van a dar cuenta que es por la falta de seguridad en sus familias, por la falta de seguridad. Prefieren dejar su casa. Prefieren dejar su casa, que asalten a su familia o sufran alguna situación de violencia, ya sea en una de las hijas o hijos o la propia esposa. Entonces, prefieren decir mejor, pierdo mi crédito y me voy a vivir en un lugar más seguro. Una pregunta también, Hugo. No sé, tú sabrás hasta dónde contestar esto. Tú tienes trato directo con muchas empresas de las que han venido a Guanajuato, de capital extranjero, automotrices, autopartes. ¿Está inquietando a los empresarios y a las corporaciones que han confiado en Guanajuato lo que estamos viviendo? ¿Has detectado alguna situación? Sí, ellos nos comentan y nos señalan de que muchos de los trabajadores que laboran en sus empresas prefieren perder su trabajo porque dejaron su casa y el infonavit les sigue descontando. Entonces, los trabajadores se van a la informalidad con la finalidad de que no les siga descontando el infonavit porque la caja ya la abandonaron. ¿Producto de la inseguridad? Sí, por la cuestión de la seguridad. Entonces, esto provoca que se pierdan buenos empleos y que, como consecuencia, el capital que se gastó en la capacitación de estas gentes, pues no se les taque el provecho y la utilidad que deberían. Y sí, obviamente este es un tema que entre ellos se da mucho, sobre todo porque los asaltos que sufren ellos regularmente son en sus carros donde les roban sus computadoras que dejan en el coche porque no están acostumbrados ellos a andar cargando las computadoras y de repente se les olvida en un coche y ya cuando regresan ya les dieron un cristalazo y se llevaron la computadora o el teléfono o algo que olvidaron en el coche. Te pregunto, finalmente, y ya no tiene que ver con el tema de la seguridad, pero creo que es relevante y es una cuestión coyuntural en este momento. La llegada de Michelin a León. Mucho se había dicho que León estaba quedando fuera de este boom de establecimiento de nuevas empresas, sobre todo empresas de cierta magnitud. ¿Qué tanto va a cambiar León con la llegada de esta planta, Hugo? ¿Qué prevés en el futuro? Yo creo que con esto se va a demostrar de que León tiene mano de obra capacitada, que León tiene mano de obra muy productiva y donde muchas empresas se van a dar cuenta de que León era una oportunidad muy importante para instalarse y la dejaron ir. Sin embargo, otras empresas seguramente la van a aprovechar. Ahorita, las empresas que ya llegaron a León están sorprendidas por la alta capacidad que tienen los trabajadores y sobre todo lo productivo que son. Te hablo de varias que ya se instalaron. Están muy contentas con la llegada a León y están recomendando ampliamente a más empresas que se instalen aquí en la localidad. El tema de los salarios, Hugo, León, había la percepción de que las empresas no venían porque aquí de alguna manera hay un mercado laboral que está un poco por encima de lo que ellos esperan que les cueste la mano de obra. ¿Crees que esto beneficie a unas competencias sanas? Es un mito. En León tenemos salarios altos ciertamente en algunas industrias, pero también tenemos salarios muy bajos y sobre todo hay mucha mano de obra que no ha sido utilizada y al contrario, yo creo que León tiene una mano de obra que está muy capacitada, sobre todo con lo que pide la industria, que es la participación de la mujer. La mujer en León tiene un alto grado de participación en las empresas y esto las vuelve más productivas. Muy bien. Finalmente, Hugo, ya para terminar, ¿buscarás a Héctor López Antillana, buscarás a Miguel Márquez ahora que estén ya en sus oficinas para el tema de la seguridad en específico? Seguramente, seguramente buscaremos tener contacto con ellos. Es más, de hecho lo vamos a tener. Muy bien. Vamos a estar atentos a eso y bueno, también esperemos que se esclarezca rápidamente este lamentable asesinato de un dirigente sindical en Guanajuato. Te mando un abrazo. Ojalá se resuelva este asesinato y todos los demás para que podamos tener la certeza. Que no haya impunidad. Muchas gracias, estoy para servirte. Gracias. Y pronto nos vemos por acá. Quedas invitado como siempre. Sí. Por ahí estaremos y me va a dar mucho gusto saludarte personalmente. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Auditorio, por escucharnos. Gracias. A ti. Hasta luego. El dirigente de la CETEM en Guanajuato, Hugo Varela. Bueno, lo importante es escuchar su voz frente a lo que está pasando. No está representado en estos consejos ciudadanos donde de pronto sólo aparecen empresarios y no la voz de los obreros organizados. Déjeme ir a una breve pausa. Gracias.